Paulina Rubio se presentó con gran éxito en el Festival La Cantera de San Luis Potosí, donde interpretó sus más grandes temas como Mío, El Último Adiós, Ni Una Sola Palabra, Lo Haré Por Ti y muchos más. La Chica Dorada siguió causando expectación, pues continúa con el vientre abultado y los movimientos a la hora de cantar son más lentos y cautelosos. Abarrotó la plancha de la Plaza Fundadores en la segunda edición del festival y no dudó en ponerse el sombrero a la hora de cantar El Último Adiós. Y como ya es costumbre, Gerardo Basúa también la acompañó y juntos cantaron el tema Golpes en el Corazón, así como lo hicieron en Hermosillo, Sonora, un día antes. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. No me queda ninguna duda de estar en Barça. Sin duda. Oye, qué besazo se dio con Jerry Basúa. Pero además en las imágenes se le ve claramente el vientre abultado y bueno, no lo ha querido decir, pero se ve claro.